Mi padre trabaja en el establecimiento carnes y vinos hace tres años. El trabajo de mi padre es importante porque me beneficia a mí y a mi familia. Yo relaciono este lugar como agradecimiento y futuro, porque en agradecimiento, porque le da trabajo a mi padre para un mejor bienestar para mí y mi familia, y un futuro porque me podría permitir a mí unos mejores estudios. Colombia es mi empresa.